Bueno, como ya les había comentado, de vez en cuando utilizo el desmaquillante de leche. Yo utilizo la leche en polvo porque se me hace que la puedo manejar un poquito mejor, porque no lo hago tan líquido, que yo la hago que quede un poquito espesito, para manejarlo bien en mi rostro. También puedo utilizar la leche normal, la líquida, pero pues sí, sería un poquito más fácil con la leche en polvo. Pero bueno, ya depende de cada quien. Y bueno, vamos a ver cómo es que lo hago. Ok, vamos a utilizar un recipiente. Agua purificada. Agua purificada. Y la leche. La leche que tengas de polvo, tengo esta. Y, pues lo más importante, una cucharita. Y vamos a echar, aproximadamente, lo que es una cucharita. Una cucharita racita de la leche en polvo, o así más o menos. Y vamos a echar el recipiente. Podríamos echar más, pero hay que hacerlo en poca cantidad para que no nos sobre mucho y no desperdicemos tanta leche. Y vamos a echar más, y vamos a echar más, y vamos a echar un chorritititititito de agua. Ahora, el agua hay que agregársela poco a poco, porque no queremos que quede tan líquida. Ahora, queremos que quede espesa o poderla manejar en nuestro cutis o en nuestra piel. Vean. Que no, esa está líquida, pero a la vez está espesa, que se puede agarrar perfectamente con las manos, o con el algodón. Vean. Y bueno, ya vamos a aplicar en nuestro piel como si fuera una mascarilla. Y bueno, ya que tengamos perfectamente la leche mezclada con el agua. Pues no la vamos a aplicar a nuestro rostro, como ya lo había dicho. Yo no tengo ahorita ni algodones, ni nada de eso. Este no he ido a comprar. Lo voy a hacer con un papel de baño. Sí, y déjenme acomodar mi espejo, porque no me voy a ver. Sí, lo voy a poner aquí bien, ok. Lo voy a poner aquí arribita. Y ya lo sé. Ok. Ya me voy a ver esto también. Para que se vea mejor. Y pues vamos a poner en el algodón la leche o en el papel o en el gron que tengan. Lo vamos a humedecer perfectamente. Lo malo del papel es que se deshace. Como en el caso del humido. Y no lo vamos a aplicar con movimientos circulares. Tener mucho cuidado con los ojos. Porque a veces tiende a arder un poquito lo que es la leche. Entonces, cuidadito nada más. Vean, eso es lo que tiene el papel que se deshace bien, bien rápido. Pero pues no tengo algodones. Así que, vean. Vean que se quita. Se quita el maquillaje. Aquí vamos a hacer el deshacito de nuestros ojos. Porque no nos queremos dañar. No queremos... Ay, no, no. No queremos dañar lo que es nuestro ojo. Ni mucho menos. Que nos salgan los ojos, ¿verdad? Entonces... Vamos a aplicarlo al otro lado. Toda. Perfecta, perfectamente. Toda nuestra piel. Igual vamos a hacer movimientos circulares. Y por qué con los algodones ustedes van a poner un poco muy mejor que yo. Sí. Vamos quitando lo que es maquillaje de los ojos. Vean. Así lo retiran. Y bueno, así sucesivamente vamos a hacer todo, todo, todo nuestra piel. Eh... Si tienes el delineador acá abajo, yo te sugiero que mejor utilices tu desmaquillante de ojo. Eh... Que te eches un poquitito y... Te lo quites. Porque posiblemente te puede arder un poco el ojo. Eh... Yo ahorita me voy a echar. O lo puedes hacer igual con esta. Pero lo tenemos muchísima. Pero muchísima paciencia. Para que... No lo retires completamente como yo. Despacito. Así. Y bueno. Voy a seguir desmaquillándome. Y pues bueno, lo dejé actuar por unos 10 minutos en mi piel, lo que era la leche. Después desmaquillarme. Eh... Y después lo lavé, lo quité con bastante agua. Y le puse su jaboncito a mi piel, con el que llevo que laía, depende con el jabón que tú utilices. Eh... Para tu piel, para tu rostro. Y pues ya la rutina que tú tienes. Eh... No sé. Un tónico. O una loción refrescante. Lo que tú tengas. Ya ahí ya depende de ti. Y pues bueno, yo dejé... Aquí los papelitos que utilicé para desmaquillarme, para que vean que sí lo quita. Aquí está otro. Por ahí tengo más, pero pues nada más para que vieran que sí lo quita muy bien el maquillaje, vean. Sí. Solamente que hay que tener un poquito de paciencia con esto para que lo retires perfectamente. Y bueno, ojalá que les haya gustado este pequeño consejo. Eh... Ya depende de ustedes si lo quieren emplear. Eh... Yo la verdad, si no te gusta el olor de la leche, no te recomiendo que lo hagas. No es para que te estés tú martirizando sola y con el olor. Eh... No lo hagas. Entonces, el jamón ya cuando nos lavamos el rostro, pues el jamón quita el olor de la leche, ¿verdad? Obviamente. Y pues bueno, este desmaquillante no lo utilizo siempre. Lo utilizo cada y cuando. Eh... Que serán cada 15 días o a veces cada mes. Y así, me lo voy rolando, como quien dice, mucho. Y gracias por verme. Hasta luego.